Hola amigos, que tengan todos una bonita tarde, bueno aquí continuamos con un video más, verdad, saluditos y bendiciones para todos, deseándoles que se encuentren. Muy bien, pues aquí estamos en casa, Esthercito, Joseph, trabajando duro y pues aquí quería hacerles otro video, verdad, y vamos a mostrarles cómo están nuestros pollitos, los pollitos pues ya hace días que no hemos mostrado, y pues aquí estamos ahorita aquí en la granja, aquí en la jaula, verdad, donde los tenemos, y ahorita los vine a ver, pero ahorita ya es tarde, verdad, ya es tarde, bueno, y como ya se quitó la jaula que estaba allá enfrente, ahora están todos los pollitos aquí, ya los vamos a mostrar, miren cómo están de grandes, grandototes, ya estoy aquí en la jaula, miren, estos eran los más pequeños, son los negritos, eran negritos y ahora se volvieron pinciados, los dije, negros con blancos, y estos eran unas coloradas, miren, son unas cositas coloradas, supuestamente dijeron que son ponedoras, miren, estas son 20, de estas son 20, y las negras son 13, 12 ahí, murió uno, el único pelón, miren, es el único diferente, que son hermanitos con estos, y nuestro amigo blanco, ay, mañoso, miren, que me picoteó la cámara, ay, travieso, y estos son de los primeros, los blancos, miren, pío, 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 qué bonito están, y gracias a Dios, pues, no, no hemos perdido ni uno, ¿verdad?, pues aquí, aquí están, ¿verdad?, aquí están, ya crecieron, miren, ese es, ese, hay uno con seña, a ver de quién será, hay un pollo con seña, ay, ya está me picoteando, ay, no te gusta que te grabe, ay, vaya, miren, aquí están mis pollitos, los pollitos, ¿verdad?, hasta aquí los hemos criado, ¿verdad?, con ayuda de Dios, ¿verdad?, aquí están los pollitos, son traviesos, a veces, los encerramos, porque, ya ven que hay, hay plantas, y se lo comen, todo andan rascando, vieran que había bastante sandía, ya la sandía ya está dando, pero, cuando sacamos los pollos, ay, Dios, hacen, hacen micos y pericos, se dan vuelta todo, y, un picotean la sandía, y después se cae, se pudre, y aquí tenemos las demás, miren, miren, aquí están, las coloradas, más coloradas, esta, que bonita, miren, muy bonito el color, aquí, de estos 20, yo creo que como que uno es macho, ¿cómo? ¿dónde están? Es el que estamos, ¿sabes? Ay, qué curioso, somos vos también, bien allá venís ya quiere picotear me las cámaras y eso bueno ahí están los pollos miren tienen calor es el gallo creo yo ya tiene la cresta grande y estas polla digo yo pues acabo de ser un chapulín por aquí miren porque aquí se salen las pollitas se salen volando y estábamos de poner esto con dioses la ayuda de ellos hicimos esto para que no se separen ahí y salgan volando verdad y como que funcionó porque no se han salido todas las otras no las pudimos meter allá andan allá afuera cambio estas están aquí todos están aquí la mayoría ya están aquí y aquí pues comida a ver que aquí es el maíz miren este como se me queda viendo hoy hola que grandotes están vieron que grandes están ya ven que el otro día que hicimos un vídeo que ya estaban pequeñitos y ahora ya están grandes los grandes ya van para cuatro meses ya cumplieron tres meses las coloraditas tienen dos meses me quito ahí tienen bastante comida los mantenemos encerrados pero tienen bastante comida ya están aquí aquí tienen bastante espacio y así vienen por aquí y se van por allá se aburren aquí se van para allá y pues tienen espacio no están así como que se diga apretados no en la que no no esto es el bariñito que pues cariño así es amigos pues esperando siempre que sea de su agrado este vídeo que nos dejen un like un comentario ya ven que estamos estamos abandonados digo estamos empezando nuevamente verdad esperando siempre contar con el apoyo de ustedes con una vista con un like un comentario muchísimas gracias siempre a todos verdad por por vernos por apoyarnos siempre y así están los animalitos y así están los animalitos verdad y tenemos una hola amigos ya terminé ya ya vamos a ver ah y como habíamos dicho en el vídeo anterior ahorita vamos a mostrar como dejamos ya lo que nuestro trabajo al día de hoy verdad yo pensé que no íbamos a terminar la verdad que yo dije no hasta dudé en mí dudé bueno bueno ahí vas a ver mañana es un rato eso para que peleen este es ahí anda miren 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 estas son las pollitas bueno es el que digo yo que va a ser el gallo no tiene no 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 tiene cola no tiene cola bueno amigos espero que les haya gustado y que sea de su agrado vamos a ir vamos a salir acá vamos estábamos de la jaula aquí vamos aquí vamos vieran que les cuento que les comento verán que nos habíamos quedado sin luz vieron ustedes pero gracias a dios ya hoy dos días nos quedamos sin luz dos días casi tres sin luz vieron ustedes pero gracias a dios ya hubo luz ya arreglaron ya los cables quizás ¿verdad? toma ya terminé y pues ya ya tenemos luz nuevamente ¿verdad? ajá bueno amigos miren lo que queríamos ya terminamos el trabajo miren como quedó ahora ya quedó más más mejor ya quedó mejor como estaba solo falta pelmazarlo dice el este el este el este el este el este miren así quedó voy a probar ya duro a mí se me olvidó yo y enfocar como estaba el bordecito pero ya ya terminamos con ayuda de yose también nos me ayudó ya terminamos de aplanar un poco no del todo que se veía perfecto perfecto no estás malo mi amor te doy la mano y la pata ajá te doy la mano y la pata ay dios mío y la cabeza sí mi amor sí lo que pasa que te dio fiebre mi amor tienes fiebre y pues así quedó amigos ya terminamos gracias a dios ah te llevo al centro y pues allá tenemos una pelita que gracias a una señora que me la regaló ya tenemos una pelita ah ya van unos maños esos están afuera no los hemos podido agarrar y pues así quedó miren amigos que ya está un poquito mejor ya se ve mejor la casita y pues falta mucho amigos es ahí poco a poco vamos a pelmazar esto y nos falta allá eso nos falta bueno amigos espero les haya gustado este video como pesas espero les haya gustado nos vemos en un próximo saluditos y bendiciones para todos mil gracias como les digo compartan compartan déjenos un like un comentario y bendiciones a todos nos vemos en un próximo adiós adiós saluditos a todos a todos a todos los que van a ver este video también a señor luna bueno así es amigos entonces nos despedimos y nos vemos en un próximo bye bye 50-50-50-50-50